¿Cómo fuiste creador de contenido oficial de Soba? Esta pregunta es muy interesante porque tuve un poco de ayuda. ¿Cuál es tu nombre real? Es algo que nunca he dicho chicos, mi nombre es real, así que, bueno, es hora de decirlo. Mi nombre real es... El día de hoy por fin van a conocer a Aldebaran, el que está detrás de los videos de Soba. ¿Quién es? ¿Cómo soy? ¿Cómo me llamo? ¿Cuántos años tengo? Es que nunca he revelado nada, de verdad. Hay preguntas muy interesantes y son demasiadas, así que no me voy a enrollar más y vamos a comenzar de una vez. ¿Cuáles son tus tres personajes favoritos de Soba? Y te lo voy a decir en orden. El top 3 es para Book, el top 2 es para Shelly y el top 1 es para Dona. ¿Sabes si Kuna 20 volverá? Felicidades por esos 10k. Esta es una pregunta que se ha repetido muchísimo. ¿Con Kuna no tengo comunicación desde hace unos 6-7 meses si mal no recuerdo? La última vez que hablamos me dijo que estaba muy motivado para subir videos y tal, pero la verdad no sé qué pasó, hace mucho tiempo que no hablamos, así que no sabría responderles esa pregunta. Y Cecilnar pregunta ¿Cuál es tu objeto favorito? Y esto lo tengo clarísimo, sin ninguna duda son los cohetes turbo. ¿Qué estudias en la universidad? Estudio Ingeniería de Software. Si pudieras cambiar el emparejamiento ¿Cómo sería? Que no haya una diferencia de más de 3 niveles en partida. Esto quiere decir que si tú eres un nivel 10 por ejemplo, lo más bajo que te puede tocar en partida sería un nivel 7 y lo máximo un nivel 13. Mi pregunta es ¿Qué harías si fueras Wildlife? Si yo fuera Wildlife vendería la empresa a otra empresa para que haga algo mejor, porque Wildlife amigos que de verdad no hace nada. ¿Tienes animales en casa o en qué país vives? No tengo animales y soy de Perú. ¿Piensas jugar otro juego aparte de Soba? Y la respuesta es que sí, me encantaría jugar otro juego, de hecho siempre lo he pensado, pero no sé muy bien cómo dar ese cambio tan drástico de un contenido a otro. Voy a intentar subir contenido más diferente pero sin dejar de subir Soba. ¿Cómo fuiste creador de contenido oficial de Soba? Esta pregunta es muy interesante porque tuve un poco de ayuda. No voy a decir quién me ayudó, pero hubo alguien que le dijo a otra persona mira este canal, se llama Aldebaran, tiene tantos suscriptores, sube tantos videos, tiene estas visitas y me recomendó para ser un creador de contenido oficial y logré serlo de esa manera. ¿Vas a jugar con subs en algún futuro? Mucha suerte Aldebaran, muchas gracias. Y por muy triste que suena, la verdad es que no. Y no porque no quiera jugar con suscriptores, porque a mí me encantaría jugar con ustedes, pero no tengo un celular suficientemente bueno como para transmitir directos y mi computadora es bastante mala, o sea, no soportaría que yo abra el emulador y transmita directos, se me laguea todo. ¿Por qué dejaste de jugar Soba? ¿Soba te parece repetitivo o te aburre? A mí Soba me encanta chicos, pero desde que trajeron el objeto del perfume, de verdad que para mí Soba pasó de ser un 8 a ser un 4 o un 3. No importa lo bueno que seas jugando Soba, que si te topas un jugador con los objetos legendarios, el perfume y todas esas cosas, es imposible ganarle. ¿Cuánto tiempo llevas jugando Soba? Te diría que unos 3 años y medio. ¿Qué opinas del nuevo personaje de Soba Úrsula? La verdad que no he probado el personaje porque no lo tengo y tampoco me lo dan porque no soy creador, así que no tengo ni idea de qué hace. ¿Qué juego jugabas antes? Antes me gustaba mucho el Counter Strike Global Offensive, el CSGO de toda la vida, y llegué a ser incluso el rango más alto, llegué a ser global por unos meses y después lo dejé porque me consumía demasiado tiempo. ¿Cuál es tu nombre real? Es algo que nunca he dicho chicos, mi nombre real, así que, bueno, es hora de decirlo. Mi nombre real es Anthony, A-N-T-H-O-N-Y y sí, así me llamo. ¿Cómo descubriste Soba? Esto es algo muy curioso que nunca he contado, y es que lo descubrí por mi hermano. Tengo un hermano pequeño que a veces se instala juegos random, y un día lo vi jugando Soba y me pidió ayuda para que yo le ayudase a pasarse el juego. Él se puso a llorar porque yo no podía ganar, y de ahí me puse a practicar y a practicar hasta ganar una partida, y desde ahí comenzó mi amor por Soba. O sea, si yo no hubiera visto a mi hermano jugar Soba en ese momento, yo no hubiera estado aquí hablando con ustedes. Aldebaran, ¿cuántos anos tienes? Anos 1, años 20. Aldebaran, ¿con qué teléfono juegas? Juego con un Poco X5 Pro, que no te lo recomiendo para nada si quieres hacer videos y grabar Soba, porque te va a ir fatal. Si quieres solamente jugar Soba, adelante, pero si quieres grabar y subir videos, para nada te lo recomiendo. ¿Piensas traer series viejas como la edad de los personajes o la escuela? Y pasa que yo subo las series al canal dependiendo el apoyo que tienen. ¿La serie de la edad de los personajes es la más apoyada del canal? ¿Me animaría a decir? Así que sí, yo creo que pronto volvería a traer un video de esos. Aldebaran, ¿eres gay? Pues no sé cómo se vayan a poner ustedes con esta pregunta, pero... No, no soy gay, no soy gay. ¿Cuál es el personaje que no te gusta para nada? Y... Y es que yo tengo un personaje que cada que juego con ese personaje, de verdad que no lo soporto, chicos. O sea, soy muy malo con ese personaje, lo considero malo y es que no sé. O sea, no importa cuánto practique, cuánto entrene, cuántos videos mire, yo no puedo ser bueno con ese personaje. Y estoy hablando de Elaine, elaine, no sé cómo se pronuncia, pero es este de aquí. Kevin77, uno de los primeros suscriptores del canal, pregunta... ¿Es normal que me sienta atraído por mí? Es broma, ya en serio, ¿sabes algo sobre Vader o Kuna? Sobre Kuna ya lo respondí, sobre Vader no tengo contacto con él. ¿Qué personaje subirías al 20 si no es Donna? Subiría a Shelly. ¿Cuánto mides? Mido 1.73 metros. O sea, 173 centímetros. ¿Cuál fue la idea de hacer videos o por qué conociste Soba? El cómo lo conocí ya lo respondí y el por qué me inspiré a hacer videos fue que en ese momento yo jugaba mucho Soba, creo que jugaba como unas 8 horas al día, creo que estábamos en cuarentena. Y como nadie de mis amigos jugaba Soba, pues quise compartirlo en algún lado y YouTube fue la mejor plataforma para hacerlo. ¿Te gusta Louie? Y la verdad es que sí, me gusta jugar con Louie. Es un personaje que me gusta bastante, es un personaje que no destaca mucho, eso todos lo saben, pero me gusta jugar con él porque, no sé, me divierte. ¿Cuándo vas a mostrar tu cara? Y la respuesta es porque no lo veo necesario, o sea, no creo que haya un video en mi canal que necesite que yo muestre la cara para hacer el video. Además, tampoco se me da bien comentar las partidas mientras juego en tiempo real, así que como no lo veo necesario, pues no creo que pase hasta en un largo tiempo. Interesante pregunta, si fueras un desarrollador de Wildlife, ¿qué cambios harías en Soba? Uf, la verdad es que este tema daría para hablar en un video entero, pero los cambios que haría serían tantos, chicos, que, no sé, o sea, le haría caso a la comunidad, porque yo formo parte de la comunidad. ¿Quitaría el perfume? ¿Quitaría el terrible emparejamiento? No sé, chicos, haría tantas cosas. ¿Qué nuevo personaje quisieras en Soba con sus habilidades e instinto? Me gustaría que metan un perro. Ya sé que no es un animal del zoológico y así, pero, no sé, siempre quise que metan un perro. ¿Qué es lo peor y lo mejor que te ha traído Soba? Lo mejor fue, sin duda, las amistades que creé con Soba, este canal, por supuesto, obviamente, todos los suscriptores. O sea, es algo que cuando esté de viejo a punto de morir, o si muero antes, no lo sé, voy a recordar siempre la época donde tenía un canal de YouTube y subía videos. Y lo peor que me trajo Soba es, sin duda, saber que es un juego con tanto potencial, chicos. O sea, si Soba hiciera las cosas bien, o si Soba se dejara de centrar tanto en el dinero y hacer más caso a la comunidad, Soba sería un juego muy reconocido. O sea, no sé, me da una impotencia el saber todo lo que podría llegar a ser Soba, pero no lo es por... En fin, no sé si será por dinero, por ambición, o no sé por qué no harán caso a la comunidad. ¿Cómo se siente ser un excelente jugador de Soba y tener muchos suscriptores? A ver, se siente magnífico. O sea, estoy en un lugar donde ninguno de ustedes va a llegar nunca y soy excelente jugador y probablemente el mejor del mundo. No mentira, o sea, sobre lo de tener muchos suscriptores, bueno, muchos, entre comillas. A ver, se siente bastante lindo, y sobre lo de ser un excelente jugador de Soba, no lo sé, la verdad. Ahí yo no opino porque sabemos que esto es muy subjetivo. ¿Cuál es tu combo favorito de Soba? Sin duda, el de Donna, chicos. El que te meta la bomba escopeta arco es que cada vez que lo hago me da unas ganas de darle 5 estrellas a Soba, aunque tenga las feromonas por todos lados. ¿Qué pasaría si Wildlife desapareciera los objetos de perfume de feromonas y la tacita de café por tan solo un día? Los jugadores se volverían noobs sin estos objetos. Saludos desde Perú. A ver, si yo tengo un sueño en esta vida es que quiten las feromonas del juego. Pero es que eso es algo que nunca va a pasar. Si por alguna razón de la vida los quitaran, ojalá me escuche algún desarrollador de Wildlife y me da caso. Pues creo que los jugadores que usan siempre estos objetos para ganar se volverían bastante mancos, la verdad. Porque me he tocado con muchos, muchos, muchos que sin feromonas no son nada. Y Dios, se acabaron las preguntas. No sé cuántas he respondido, creo que respondí todas o la mayoría. Y las que no respondí fueron porque se repetían mucho y las respondí una sola vez. O porque eran preguntas muy extensas que me abarcaban para explicar en un video entero. He ido más o menos rápido, llevo unos 25 minutos grabando. De verdad estoy sin voz. Me podría haber extendido más, pero es que este video hubiera durado un montón. Gracias por las preguntas, gracias por los 10.000. Los que se quedaron todo el video me han conocido un poco más. Ya saben ahora quién está detrás de esta pantalla. Aunque no me vean directamente, pues al menos saben más cosas sobre mí. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.